Hola Sagitario, hoy es domingo 23 de julio de 2017 y es interesante comprobar que en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar tu vida. Lo que menos sospechaba sucederá. Tu realidad sentimental está inundada de optimismo y con esta fuerza de tu parte no vacilarás ante declaraciones amorosas y te sentirás con la inspiración necesaria para expresar todo lo que sientes y llevas dentro. Es curioso, pero en un recorrido rutinario, tal vez a tu trabajo, al supermercado, a una consulta de un médico o a un evento público, tu mirada se encontrará con la de otra persona y en ese momento puede surgir el flechazo. Todo puede suceder en estos últimos días del mes de julio, así que piensas quedarte en casa con la de cosas que te pueden ocurrir. Haz el favor y muévete. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud, si has considerado la posibilidad de ingresar en un hospital para practicarte algún tipo de cirugía o si estás pensando en una liposucción o algún arreglo estético con cirugía plástica o un tratamiento similar, debes revisar muy bien las credenciales de los cirujanos. Cuidado con querer ahorrar dinero en algo tan serio como tu salud. En el trabajo todo fluye a tu alrededor y la influencia cósmica directa que te envuelve procedente de tu regente, que neutraliza la acción retrograda del planeta Plutón, transforma positivamente tu realidad laboral. Te sientes tranquilo, tranquila y feliz en tu empleo. Y si estabas pensando, preocupado por alguna cuestión de trabajo, recuperarás el equilibrio perdido en esta semana siguiente. Toma nota ahora de estos números porque son los tuyos para el día de hoy. Tienes el 18, el 37 y el 48. Juégalos hoy porque mañana te daré números completamente distintos. Y ahora en el amor, en estos momentos se abre una ventana a una nueva relación. Lo que considerabas difícil o complicado se facilitará y pronto tendrás en tus manos el corazón de quien te estaba iludiendo. Así que sigue como vas que estás en una línea fantástica. Hasta mañana, Sagitario.